Bueno, vamos a ver, señor Lautarito, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, ya me está haciendo reír. Ustedes y la persona que tengo acá al lado, porque... ¿Se quieren hacer el día conmigo? No, no queremos título. Se quieren hacer el día conmigo, el mes se quieren hacer el día conmigo. A ver. Escuchame, escuchame, pará, pará, pará. Lautarito, decíle a Pablo que a esta hora ya cerraron todas las redacciones. No hay título para mañana que pueda salir esta nota. Listo, lídate. Ahora le damos. Ahora le damos. Está muy bien, está muy bien. Por eso yo decía, solo Dios podrá juzgarme. ¿Y lo de ayer? Lo mismo. Solo Dios podrá juzgarme, lo mismo. Pero saliste picante, con ganas de decir cosas. No, porque lo que pasa es que a veces uno tiene que tratar de medir un poco, ¿no? Pero a veces te dejas llevar porque hay cosas que te dan bronca, ¿viste? Entonces, cuando terminan los partidos hay que hablar, no antes. Y ahora más tranquilo que cuando te viste en la tele, ¿qué dijiste? Nada, no, no, no. Hoy estuve todo el día en la calle. Estuve haciendo un montón de cosas, así que prácticamente ni pude ver la tele. Pero sí, me comentaron en mi casa, mis amigos me llamaron, leí el diario, me mando mensajes con los pibes del club, todo. Pero de tele no vi nada. Aparte, cada vez que llego están los vacargas, Lazy Town, todo. Hasta acá, Topa y Muni, Nicky Mouse. Claro, todo eso. Olvidar. Aquí que es un experto en eso. Por supuesto. Así que los dejo charlando, si quieren, ustedes de Nicky Mouse y de todo lo que venga. Dale, dale, Brutus. A ver, acá arranco yo. Mirá, rompo un poco la estructura que tenemos habituales con el tema de los invitados, pero arranco yo, Palito querido. A ver, la dejaste picando recién. Hubo cosas o hubo declaraciones en la semana que no me gustaron. No hay que hablar ante los partidos. A ver, te referís puntualmente a lo que dijo Ramón Díaz, que River era el mejor equipo del mundo. Ah, o el más grande del mundo. Pero lo que pasa es que no hay que hablar, no hay que hablar, ese es el tema. O sea, hay que tratar de hablar adentro de la cancha. Yo a los jugadores de River no le vi a ninguno hablar así, viste. Por eso los respeto, los respeto mucho. La verdad que los vi con una entrega importante adentro de la cancha. La verdad que ellos en todo momento hicieron lo que tenían que hacer. Pero bueno, a veces se terminan tomando mal, ¿no? Como que uno parece que tuviera algo contra ellos. Yo no tengo nada, ni contra ellos, ni contra River, ni contra nada. Simplemente a veces no hay que hablar en la semana. La última, antes que los chicos acá empiecen a preguntar también. Pablito, ¿cómo terminó tu relación con Ramón Díaz? Normal, técnico, jugador. Normal. Yo recuerdo un móvil que hicimos que no te había gustado la forma, el momento en el cual se fue Ramón Díaz en aquella tarde en victoria, ¿no? Frente a ti, 1 a 0. Sorpresiva para algunos cuando tal vez vos y muchos de tus compañeros pensaban que en ese momento había que poner más el hombro que nunca, ¿no? En San Lorenzo. Y qué pasa es que la otra semana venía el Clásico. La otra semana jugábamos el Clásico y me parecía que no era el momento. Pero bueno, cada uno toma la decisión en el momento que cree que es lo mejor. Pablo, Diego, te saluda. Bueno, gracias por atendernos, felicitaciones. Y lo que quería preguntarte es si una vez que pasaron los 90 minutos llegaste a la conclusión de que este River que venía puntero jugó un muy mal partido o San Lorenzo, que venía con algunas dudas, fue muy superior y lo llevó a jugar mal a River. Creo que opto por lo segundo. Nosotros, la mentalidad siempre fue ir a buscarlo y tuvimos la predisposición de la entrega, ¿no? Sabíamos que las cosas no podían salir, cómo no, pero sabíamos que la entrega iba a estar. Y después nos dio mucha sultura y se abrieron los espacios cuando pudimos convertir. Llegamos, convertimos el gol y eso hizo que ellos tengan que salir a buscar y queden en espacio. Y sabíamos que el negocio de nosotros estaba por los costados, por el lado de Ufa, por el lado de Franco, que constantemente llegaban y hacían pasar a los compañeros, a Próperi. Caliqui se suelta bastante cuando sabe que Mercier maneja la situación, que está en el medio campo, que ayuda en la defensa, que ayuda en el relevo. Eso le da mucha confianza al equipo, ¿no? Y creo que todo eso se vio demostrado, que hizo que River tenga imprecisiones, porque nosotros cada vez que perdíamos la pelota de mitad de cancha hacia adelante, el que la perdía hacía la presión y obligaba a que ellos tengan que salir jugando distinto, o reboleando la pelota, o un pelotazo largo a Mora, o a Trecegue, siempre dejándolo de espalda al arco. Así que nosotros eso nos daba la oportunidad de poder apretarlo. Pero bueno, es como, un poco como dijiste vos, creo que River se vio obligado a medida que San Lorenzo lo fue empujando. Otra de las cosas, también pudieron haber sido medio picantes las declaraciones de Ramón después del partido. ¿Cuánto pudo haber influido el hecho de la llegada, no en el tiempo que River esperaba, por el tema del calentamiento? Si eso alguna vez te pasó, y si se puede encontrar como argumento, también para explicar que River no haya salido del todo prendido, y además influyó en algo dentro del trámite del partido la actuación del árbitro, también bastante responsabilizado por el técnico de River, ¿no? A mí, creo que a este nivel hay cosas que se prevén con anterioridad. Nosotros, el fin de semana pasado, la otra vez fuimos a jugar con estudiantes allá a La Plata, y bueno, el operativo hizo que nos desviemos por atrás de la cancha, y tuvimos 40 minutos más de recorrido, y estaba todo ya estipulado, y llegamos a la cancha a una hora y diez antes, y así todos pedimos 10 minutos más para hacer las cosas con tiempo, para estar tranquilos, y creo que hoy en día todo se habla. No sé de acá de quién fue la responsabilidad, si avisaron o no, pero a mí como capitán no vino el árbitro y me dijo que se retrasa diez minutos, al contrario, siguió todo acorde como estaba estipulado, es más, creo que en el segundo tiempo se adelantaron, porque nosotros llevábamos 11 minutos en el vestuario, y ya nos habían avisado que habían salido el River y los árbitros, así que tuvimos que apurar un poco en el segundo tiempo y salir a la cancha. Y después con el tema del árbitro no creo que haya influido, porque no se vio por ahí una jugada polémica en la que el árbitro haya estado cuestionado por un penal, por una situación en la cual podía haber beneficiado a cualquiera de los dos. Creo que el partido fue, para cualquiera que lo ve, muy claro. San Lorenzo protagonista, yendo a buscar, y River defendiéndose como podía. Pablo, buenas noches, el pollo te saluda. Quería preguntarte, más allá de que es un clásico por su naturaleza, San Lorenzo-River, ¿pasó a ser un partido especial desde aquel partido épico en cancha de River? ¿Este clásico entre ustedes? ¿Por cuál me decís? Digo, por ahí de la Copa, que le da vuelta exactamente, que ese partido como que generó algo en los San Lorenzo-River, River-San Lorenzo especial, lo noto en los festejos, lo noto en la previa, lo noto en un montón de cosas. Te pregunto si ustedes sienten lo mismo. Sí, sí, yo lo veo más que nada en la gente. Lo veo más que nada con la gente porque todo el tiempo, yo no estuve, no estaba en el club en ese tiempo, pero lo noto, lo noto que lo viven con una euforia aparte de todo esto. Y es lindo, es lindo porque se generan muchas cosas alrededor, el folclore, muchas cuestiones, la cancha, todo, y me gusta. La verdad que es muy lindo para mí. Vos sos un jugador que juega mucho, valga la redundancia, con la hinchada. En esa arenga que hacés faltando cuatro minutos, que el partido ya estaba cerrado, que levantás a la gente de San Lorenzo. ¿Hay un timing previo en tu personalidad? Decir cuándo saber si levantar a la gente. ¿Cómo no me dices eso vos? Porque sos una especie de showman en la cancha, es una realidad. No, porque anteriormente se me había escapado una pelota. Entonces, lo pensaste. ¿Qué pasó con los muñones? Acá está, está acá. ¿Qué pasó con los muñones? Ahí adentro se escucha todo. Ahí adentro vos escuchás todo. Entonces se escuchó, Entonces como que vos decís, la agarré y ve que está acá. Pasa que no me llegaba ninguna, estaba frío. La estaba esperando. Ni te duchaste, ¿no? Para volver a tu casa. Ni te duchaste, ¿no? Sí, sí. Ah, te duchaste. Una duchita rápida. Una rápida. Te subiste a la moto, vas a pasar por la ducha. Y esto habla entonces del flojo rendimiento de Rigo, ¿no? Si mi casa ni se duchó, jugó poco. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ivana te saluda. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría preguntarte a vos, como ex compañero de Jonathan Bottinelli, ¿cómo te pegaban los silbidos cada vez que tocaba la pelota? Yo creo que Jonathan tiene experiencia para jugar este tipo de partidos. No sé si le habrá influido o no, pero por lo poco que lo conozco, por lo que lo conozco en estas situaciones que le ha tocado vivir, sé que tiene experiencia y personalidad para soportar esto. Qué serio que la saludaste, Ivana, ¿no? Qué serio, qué diplomático. Con miedo. Con miedo. Diplomático. A la guionomático. Es que yo lo estoy viendo. No, 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 no. Lo veo a este de rojo, lo veo al Tano, otro de acá. Escuchame. Bien negro, un amigo mío que te va a traer. Después te mandamos una foto de Ivana, por si no la conoces. Claro, claro, una foto te la mandamos. No es que no la conozco. Sí la conozco, pero no la veo, entonces como que... Está muy bien. No, 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 igual. Muchas gracias.